Con suficiencia probatoria, una fiscal de la seccional Atlántico judicializó a un hombre de 58 años por presuntos delitos sexuales contra una menor. Los hechos en materia de investigación se registraron en viviendas entre Juanmina y Puerto Colombia el pasado 16 de agosto. De acuerdo con la indagación, el hombre ofrecía servicios de sanación utilizando especies botánicas. Con este pretexto, el procesado se mudó a la vivienda de la menor con el propósito de hacerle una supuesta terapia de protección al inmueble. Allí la menor habría sido accedida sexualmente por el presunto agresor en momentos en los que los familiares dormían. La Policía Nacional capturó al procesado gracias a información que suministró la comunidad. La Fiscalía lo imputó por el delito de acceso carnal violento en concurso homogéneo y sucesivo y un juez con funciones de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía e impuso medidas de aseguramiento intramural en contra del inicial. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.